Solo una puntilla quedó en el sitio donde estaba ubicado un dispositivo denominado DataLodger, el cual tiene uso exclusivo y por consiguiente poco valor comercial. Del museo se robaron el DataLodger, es un medidor de temperatura y de humedad, pues eso lo tenemos para la conservación y para saber cómo está la humedad en estas salas y para la conservación de las obras. Este aparato es un registrador de datos mediante un dispositivo eléctrico por medio de instrumentos y sensores propios o conectados externamente para determinar el deterioro del inmueble. Sí, mensualmente estamos mandando al Ministerio de Cultura la información de cómo están las salas. Por eso se hace un llamado a la ciudadanía desde la coordinación del museo para que con este tipo de acciones delincuenciales no se entorpezca el trabajo cultural.